... Señora Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Ministro de Defensa, señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, oficiales de las Fuerzas Armadas, queridos jóvenes miembros del Servicio Militar Voluntario, cada vez que hemos reconocido y rendido homenaje a las Fuerzas Armadas, lo hemos hecho porque desde siempre han cumplido con heroísmo, entrega y valor su rol constitucional de defender la independencia, la soberanía e integridad de nuestro territorio. Todo ello no hubiera sido posible si nuestras Fuerzas Armadas no contaran con valerosos efectivos de costa, tierra y selva, que decidieron servir a su patria, como lo hicieron los grandes héroes de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea a lo largo de nuestra historia. Lo mejor que tienen nuestras Fuerzas Armadas son ustedes, hombres y mujeres, son los jóvenes que, como los que están aquí presentes, prestan servicio a lo largo y ancho del territorio, en la zona de frontera, la zona altoandina, las profundidades de la Amazonía en el Braem. Y es nuestra responsabilidad como gobierno generar mejores condiciones para que puedan cumplir con su misión y después de ella. El Estado tiene la obligación de retribuir a quienes dedicaron años de servicio en favor de los intereses del país. Muchos jóvenes, después de realizar su servicio militar voluntario, optan por hacer carrera dentro de las Fuerzas Armadas. Ellos siempre serán bienvenidos a los institutos armados para seguir contribuyendo al desarrollo y el engrandecimiento de la patria. Pero hay jóvenes que luego de cumplir su servicio voluntario vuelven a la vida civil, a estudiar o insertarse en el mercado laboral y para ello cuentan, además de la instrucción y la formación militar, con una educación técnica productiva que realizaron durante el servicio militar voluntario. Sin embargo, las posibilidades de acceso a un empleo muchas veces se ven afectadas porque no cuentan con los documentos necesarios como sus antecedentes policiales, penales, antecedentes judiciales, trayectoria y formación educativa, entre otros. Por ello, felicito al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Defensa por haber dado este paso importante para brindarles a todos los jóvenes integrantes del servicio militar voluntario de nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de la Bolsa de Trabajo y el Certi Joven. Este es un documento electrónico gratuito que está dirigido no sólo a los miembros de las Fuerzas Armadas sino a todos los jóvenes de 18 a 29 años. Los datos son recogidos de la Policía Nacional, el INPE, el Poder Judicial, el Ministerio de Educación, SUNAT, entre otros. con ellos tendrán facilidades para lograr una pronta inserción laboral. Este es sólo uno de un conjunto de acciones que venimos desplegando a favor de los jóvenes que representan el 25% de la población del país. Uno de cada cuatro peruanos tiene entre 15 y 29 años de edad. Tenemos el deber de generar oportunidades para ellos. Iniciativas como jóvenes productivos que no sólo les brinda capacitación sino también genera emprendimientos, los esfuerzos para mejorar la calidad educativa, el acceso a la salud, la promoción de la cultura, el fomento del deporte son algunas de las medidas. Asimismo, cumpliendo nuestro compromiso en septiembre del año pasado, publicamos el decreto supremo que aprobó la Política Nacional de la Juventud que permite articular las diversas iniciativas que desarrollan los sectores en favor de las y los jóvenes. Esta política, que tiene un horizonte de corto, mediano y largo plazo, garantiza el ejercicio de los derechos de los jóvenes, el acceso a un empleo decente, asegurar su participación efectiva en la toma de decisiones, eliminar la discriminación y la violencia, entre otros. Queridos jóvenes, ustedes son dignos herederos de nuestros grandes héroes. Grau, Polonés y Quiñones, los peruanos reconocemos su esfuerzo, coraje y entrega. Siéntanse ustedes orgullosos de servir a la patria porque es el más alto honor que podemos tener como ciudadanos. Sigamos trabajando juntos para impulsar el crecimiento y el desarrollo de nuestro querido país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.